Ahora vamos a enlazarnos vía Skype con Washington DC para conversar con la nominada por el presidente electo Joe Biden como subdirectora de comunicaciones de la futura administración. Le damos la bienvenida a Pili Tobar. Muy buenos días, Pili. Buenos días. Todas las expectativas y esperanzas de nuestra comunidad inmigrante están puestas en la reforma migratoria que Joe Biden está dispuesto a sacar adelante. ¿Cuánto podría tardar implementarla? Pues mira, obviamente hay que presentar la legislación y pues va a tener que pasar por el proceso en el Congreso. Esperamos que los republicanos trabajen con nosotros para poder finalmente solucionar este tema. Se trata de la vida de millones de personas alrededor del país, muchos que llevan docenas de años viviendo acá, estudiando, trabajando. Así que ya es hora que solucionemos este tema y esto es algo que es una prioridad para el presidente electo Joe Biden. Y creo que algo que vamos a ver que por lo menos las acciones que la administración puede tomar se moverán rápido. ¿Qué va a pasar ahora con el muro fronterizo, Pili? Bueno, pues el presidente electo Joe Biden ya ha dicho que separará la construcción del muro en lo que se hace una investigación para ver cómo están los fondos, de dónde se tomaron estos fondos y a dónde se deben dirigir en este momento. Cuéntanos cuál es el plan con las deportaciones y las peticiones de asilo, porque como bien sabemos, él fue el vicepresidente durante la administración de Barack Obama, la administración que más deportó a personas de los Estados Unidos. Pues mira, el presidente electo Joe Biden hizo la promesa durante la campaña que se iban a parar las deportaciones de cierto tipo de personas, de ciertos grupos, en lo que se hace un análisis y se resetea prácticamente el sistema que tenemos que cambiar y que sabemos que no está funcionando bien. Así que es algo que estamos viendo, explorando y creo que verás más saliendo en la administración una vez ya Joe Biden esté inaugurado y estemos en la Casa Blanca. Por el momento ahorita estamos preocupados con conseguirla y pasar la inauguración, inaugurarlo y pues ya entraremos de lleno, como has visto, con las órdenes ejecutivas que hemos anunciado para empezar a solucionar algunos de estos temas. Pili, hay que destacar que el equipo de transición de Joe Biden ha sido muy, muy eficiente y han logrado crear un gabinete contra todo pronóstico. Este gabinete sin duda va a representar la diversidad del país. ¿Cómo se siente formar parte de la administración de Joe Biden? Pues mira, no podría estar más honrada o más contenta de trabajar para una administración que realmente pone como el centro de la campaña y ahora de la administración, el bienestar del pueblo estadounidense, celebrar nuestra diversidad y que realmente el fin de esta administración es unir a este país. Y pues como dijo el mismo Joe Biden, sanar el alma de este país. Hemos visto todo lo que ha pasado a las divisiones de estos últimos cuatro años y eso es uno de los temas más importantes, aparte obviamente de combatir la pandemia y de lidiar con una economía que ha sufrido mucho por culpa de este virus. Obviamente sabemos que el país ahorita enfrenta una terrible crisis del COVID-19 y ojalá su equipo logre afrontar esta crisis para poder sacar adelante al país. Pili Tobar, muchísimas gracias por tu tiempo, por tomarte un tiempo en este día tan y tan importante para la historia. Una celebración de la democracia. Gracias a ustedes. Gracias.